En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN, y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. El doctor Alberto Yepes Barreiro es un magistrado del Consejo de Estado, a quien le ha correspondido la sustanciación del proceso que se adelanta contra la reelección del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. Nos hemos dado a la tarea de investigar a este magistrado, de investigarlo no por medios de inteligencia encobierta, sino por lo que se llama la inteligencia abierta, es decir, los medios que están a disposición de cualquier ciudadano. Porque nos llamó mucho la atención la tesis que proponía, y es que, de acuerdo a lo que dice el diario El Tiempo, por la filtración que se produjo, que obviamente fue el magistrado el que le dio al diario El Tiempo esta noticia, Según el magistrado, no procede la reelección del procurador porque no está expresamente autorizada. Esa es la tesis. Entonces, cuando la Constitución no permite la reelección, debe inferirse o debe aceptarse como principio que la Constitución no la tolera. Y eso lo dice ahí un tal abogado, Carlos Mario Isaza, que dice que los funcionarios no pueden hacer sino aquello que les está expresamente permitido, lo cual obviamente no tiene aplicación para este caso, pero no vamos a discutir con el doctor Isaza, sino con el doctor Yepes. Entonces, la tesis, pues, de Yepes es, como no está autorizada expresamente la reelección del procurador, no procede. Eso es lo que le dijo al diario El Tiempo, y eso es lo que tiene escrito en la ponencia que está sometiendo a la consideración de sus colegas en el Consejo de Estado. Nos dimos, pues, a la tarea de averiguar por este señor, y estudiamos también la jurisprudencia que ha salido de sus manos como ponente en casos que tuvieran relación con este tema. Y, oh sorpresa, queridos amigos, ¡oh sorpresa! Nos hemos encontrado una sentencia del doctor Alberto Yepes Barreiro, en el caso del rector de la Universidad de Cundinamarca, que tiene fecha 29 de octubre de 2012, que es la mejor defensa de la legitimidad de la reelección de Alejandro Ordóñez Maldonado como procurador general de la nación. Sí, así como ustedes lo oyen. En la sentencia mencionada, se lee, y esta lectura la voy a hacer textual, no es una inferencia, la voy a hacer textual, a partir de la página 27 de lo que se llama El Proveído, el ponente, repetimos, no es que lo firme como un magistrado de la sala, es el ponente, esto sale de la pluma del doctor Alberto Yepes Barreiro, dice, a este respecto lo siguiente, por lo mismo, en punto de la reelección de servidores públicos, no es menester que el ordenamiento jurídico establezca que sí procede. ¿Oyeron? Bueno, y agrega, como se trata de un derecho fundamental que en principio puede ejercerse plenamente, lo que sí procede cuando se quiere delimitar el derecho a ser elegido en más de una ocasión consecutiva o no, es fijar la prohibición expresamente, lo cual puede ocurrir en forma tajante, como cuando abiertamente se dice que el funcionario no podrá ser reelegido, o de manera relativa como cuando se prohíbe la reelección para el periodo inmediatamente siguiente, o como cuando la reelección se permite solamente una vez. Aquí está diciendo todo lo contrario, la regla es que sí procede la reelección, la excepción la tiene que traer expresamente el legislador o el constituyente, y entonces aquí pasa el doctor Yepes a citar los casos en los cuales se habla de prohibición expresa del constituyente a la reelección. Uno, en el artículo 147, habla de las mesas directivas de las cámaras y determina que, comillas, ninguno de sus miembros podrá ser reelegido dentro del mismo cuatrienio constitucional. Dos, artículo 204, hablando del vicepresidente, podrá ser reelegido para el periodo siguiente si integra la misma fórmula del presidente en ejercicio. Tres, artículo 233, magistrados de altas cortes, no podrán ser reelegidos. Artículo 239, se repite la proposición anterior referida exclusivamente a magistrados de la corte constitucional, no podrán ser reelegidos. 249, fiscal de la general de la nación, no podrá ser reelegido. Artículo 14 del acto legislativo de 2003, artículo 264, relativos a magistrados del Consejo Nacional Electoral, podrán ser reelegidos por una sola vez. Artículo 266, artículo 267 sobre el contralor, no podrá ser reelegido por el periodo inmediato ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. Artículo 273, etcétera. Es decir, hace una tarea casi agobiadora de tomar todos los ejemplos en la Constitución que prohíben expresamente la reelección, o la reelección inmediata, o la reelección por más de una vez. Entonces, ¿cómo concluye? ¿Cómo concluye? Amigos, escuchen. Tal como lo demuestra el anterior análisis, las limitaciones al derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político en particular, por la posibilidad de ser reelegido, no pueden ser el fruto de elucubraciones o inferencias nacidas en la interpretación de los operadores jurídicos. Se trata de asuntos que deben contar con una regulación jurídica así producida por el constituyente o por el legislador. Así lo ratifica, además, el principio de derecho internacional pro hominem, por cuya virtud este tipo de situaciones relativas al ejercicio del derecho a ser elegido deben comprenderse de modo que contribuyan a la plena realización del derecho. Y entonces viene la doctrina constitucional. Y la cita el doctor Yepes. Es una doctrina constitucional que aquí la trae y entonces concluye. Por ende, si la prohibición de reelección no ha sido establecida por el constituyente ni por el legislador para los cargos que se proveen mediante sistema de elección por voto popular o no, es porque el derecho fundamental a ser elegido se puede ejercer libremente, de suerte que la persona, al cabo del periodo respectivo, bien puede aspirar a un nuevo periodo. Y escuchen, escuchen, téngase finos, amárrense los cinturones. Lo que voy a leer es lo que ocurre precisamente con cargos como el de Procurador General de la Nación, que según el artículo 276 constitucional, únicamente dice que será elegido por el Senado de la República para periodos de cuatro años de terna integrada por candidatos del Presidente de la República, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, o el de Defensor del Pueblo, que conforme al artículo 281 y Bidem, se eligen para un periodo de cuatro años de terna conformada del Presidente de la República. Lo hasta ahora expuesto por la Sala encuentra eco en la doctrina constitucional como en la jurisprudencia de esta sección. Y entonces se refiere a una tesis del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz en junio de 1995. En ningún caso habrá reelección de personeros, dijo la norma demandada. Entonces, en esa sentencia, ¿qué se dice? Espérense, les leo. Eso quiere decir, como indica el fallo, que mientras el legislador no expida una ley que prohíba la reelección de los personeros por el tiempo que considere necesario, la restricción no existe. Posición que fue ratificada en pronunciamiento posterior, y aquí está, pues, toda la jurisprudencia constitucional que dice todo lo contrario de lo que ahora Yepes está diciendo en su ponencia. Esto es absolutamente inconcebible. Esta configuración constitucional, según la cual el derecho fundamental a ser elegido, se puede ejercer libremente por virtud de la participación democrática garantizada en ese texto normativo, y cuya restricción sólo puede ser el fruto de la producción normativa creada por el constituyente o legislador, opera de igual forma al interior de las universidades oficiales, y entonces concluye que este señor sí podía ser reelegido porque no había norma que lo prohibiera. El doctor Alberto Yepes, en sentencia, dice exactamente lo que estamos sosteniendo, lo que sostiene el procurador, lo que ha sostenido la doctrina constitucional que permitió la reelección de Maya Villazón, lo que se ha dicho siempre, si la constitución prohíbe la reelección, está prohibida. Si la constitución no dice nada sobre el particular, la reelección es posible. ¿Quién lo dice? Lo dice el doctor Alberto Yepes Barreiro, en una sentencia de su autoría. Y ahora no tiene vergüenza, no tiene pudor, no tiene el más mínimo recato, en presentar una ponencia a sus compañeros del Consejo de Estado, a sus compañeros con jueces, diciendo exactamente todo lo contrario, y echándose un discurso de esos que dice, no está autorizado, porque esto es materia de regulación normativa, para pedir la revocatoria o la nulidad de la elección de Maya Villazón. Queridos oyentes, hemos conocido actos de desvergüenza del Poder Judicial, pero igual a este del magistrado Alberto Yepes, no habíamos visto uno parecido. Salvo que nos digan que la sentencia que estamos leyendo es una sentencia falsa, repetimos su fecha, repetimos el tema para el cual se dictó, en la sentencia del 29 de octubre de 2012, el caso es el rector de la Universidad de Cundinamarca. Léanlo ustedes con cuidado, y se asombrarán de cómo un magistrado, que sostiene la tesis, que ha permitido la reelección de procuradores, la reelección de congresistas, la reelección de todos aquellos servidores públicos respecto a los cuales no hay restricción expresa normativa, hoy dice todo lo contrario, y no le da pena, y filtra su ponencia al diario El Tiempo, y por fortuna la hemos conocido. Señores con jueces, señores los que tienen en sus manos tomar la decisión del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, lean la sentencia de Alejandro, perdón, de Alberto Yepes Barreiro, para que lleguen a la conclusión de qué es lo que procede. Ahí está el mejor alegato en favor de la legitimidad de la elección de Alejandro Ordóñez Maldonado, en una sentencia del mismo señor que está diciendo ahora todo lo contrario, y citando normas constitucionales, y citando normas de la propia sala, de la sección de la cual él forma parte para decir lo contrario ahora. No hay derecho, no hay derecho, en todo hay que tener pudor, y cuando hay motivos para tomar una decisión de esta calidad, uno debe tener por lo menos cuidado de qué es lo que ha dicho antes. En resumen, en resumen, el mejor alegato en favor de la validez de la reelección de Alejandro Ordóñez Maldonado la da el mismo Alberto Yepes Barreiro en la sentencia que estamos comentando, que agota el tema y que es de una precisión absoluta. Sí cabe la reelección de personas cuando no hay norma expresa que la impida por la constitución o por la ley, en este caso, por la constitución política de Colombia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 28 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!